Minecraft por primera vez en mi vida. Esta es mi primera vez en este increíble universo de bloques y aventuras. Cada paso cuenta, cada bloque es una oportunidad de crear, de explorar, de sobrevivir. Las criaturas hostiles no se detendrán ante nada para impedir mi avance, pero no me detendré. Estoy listo para enfrentar cualquier desafío, para descubrir los secretos más ocultos de este mundo. Únete a mí en esta increíble aventura y sé testigo de mis logros, de mis caídas y de mi inolvidable viaje en Minecraft. De tranquila, chila, ahí está. Vodo chilao, comité sabor a piña colada para todos vosotros. Estamos en nuestro poblado, magnífico, gigantesco, hiper poblado la verdad, porque está poblado a todo lo que da el pueblo. Mira esto, esto vamos a hacer una, vamos a hacer hoy esta, esta, esta de estos, patatas y trigo. Vamos a plantar un, un, un de estos inmenso, vamos a hacer un, un huerto inmenso, pero inmenso de trigo. Para intercambiar, para tener de emeraldas a todo lo que da. Porque ya nos tenemos que preparar para el final del juego, ¿eh? ¿Dónde están las patatas? ¿No me dais patatas? ¿No me dais patatas? Darme patatas. Quiero patatas. ¿Estos son patatas? Esto es trigo, mañanero. Esto no son patatas, estos son patatas. ¡Uh! Patatal, dame un patatal, porque voy a plantar patatas. Te las voy a robar todas las patatas, te voy a dejar una nomás. Estos son patatas, ¿no? ¡Uh! Estos son patatillas, pataturría. Dame pataturría. Ya está, once patatas, vale. Para hacer mi propio patatal. Vamos a coger la pala. No, la pala no. Era la azada. No, pala no. Bueno, sí, la pala. Venga, vamos a usar la pala. Y una azada. Azadas tengo que tener muchísimas. Mira, una azada. Otra azada. ¿Ya está? Venga. Lo que tengo que hacer es el huerto más grande, ¿eh, tío? O puedo crear aquí atrás un... ¡Oh! ¡Ya está! Lo voy a hacer aquí. Los huertos. Aquí van a ser los huertos, tío, claro. Aquí voy a hacer mi huerto. Mi huertecito. Mi huertecito inmenso, tío. Lo voy a hacer aquí. Claro. Aquí, aquí. Pues ya tenemos misión. Vamos a convertir esto en un hiperhuerto, ¿vale? Y ahora todo esto lo llenamos de arena. Que tengo un montón de tierra ahí. Tengo, vamos, para dar y vender. Ya está. Perfecto. Esto se tiene que quedar todo verde, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a hacer ahora. Y entonces era cada cuatro, ¿no? Cuatro, o sea, cuatro, 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 cuatro. Vale, o sea, tengo que contar. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí, cinco. Vale, mejor así. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí. Aquí hay uno. Y entonces son cuatro y cuatro y cuatro y cuatro, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. Aquí otro. No. Hostia, me estoy haciendo mal, tío. Me algo estoy haciendo mal. O sea, si esto lleva cuatro, tengo que contar ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí. Ya está. Y ahí. Ya está. Ahora con la fada le vamos a poner ahí todo esto. Si no pones agua. Hostia, tío. Qué tonto. Hola, hola, hola. Qué tonto que soy. Hola, hola, hola. Vale, ahí está. Vale, ahí se ve que no llega. Todo lo demás llega. A ver, voy a volver. Aquí. A ver, yo creo que no llega. Ahí no llega. Tengo que meter un agua aquí. Un, dos, tres. O sea, un, dos, tres, cuatro. ¿Ves? No llega, no llega, no llega. Tengo que meter un agua aquí. Aquí. Aquí, por ejemplo, un agua aquí. La meto aquí. Aquí. Aquí voy a meter el agua. En ningún sitio falta más, ¿no? Ya está perfecto. Vamos a llenar un culo. Ya está. Esto ya está, ¿eh? Esto no. Uy, qué susto me ha dado, hostia. Víctor Pérez has given you your suit, Artorio Español. Hostia. Víctor. Bueno, vean, no hay entrada, tío. ¿Tienes fall? ¿Y esto? ¿A qué se debe, tío? Oh, my God. Inverigable. Hostia. Te ha regalado una suscripción, tío. Víctor, muchísimas gracias, querido amigo, tío. Ole, cómo se ha enrollado, tío, ¿eh? Víctor, muchas gracias, tío. Como siempre, un placer que estés aquí, tío. De verdad, ¿eh? Te lo agradezco en el alma y en el corazón, tío. Ahora me siento pobre. Aquí todos somos pobres, no te preocupes. Estamos todos en el mismo saco. Vamos a hacer los patatales. Vale, ya está, patatas. Y ahora zanahorias para todo. También tendríamos que plantar un poco de trigo. Lo suyo sería. Vamos a echarle un poquito de polvo de hueso para que esto crezca. Mira, mira, mira qué huerto. Esto es un huerto, tío. Esto es un huerto. Esto es un huerto. Mira qué huerto. Son 13 hectáreas cuadradas. Vamos a meterle aquí polvo de hueso para que esto fluya. Ahí está. Hay que meterle mucho polvo de hueso, ¿eh? Yo no tengo tanto, ¿eh? No tengo tanto polvo de hueso, me parece a mí. Voy a tener que necesitar esqueletos, ¿eh? Mira, 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 mira qué huerto. Tengo más. Dos. Oh, qué pena. Bueno. Oh, esto ya está. Bueno, pues vamos a dejar que esto crezca. De mientras. Vamos al pueblo. Mira, este. Vamos a por este. Eh, dame. Qué intercambio. ¿Ves? Esto, esto. Ah, patatas. No, qué mal. A ver si podemos hacer que suba de nivel este. Ya subió. Mira, mira, está subiendo. Ya subió. Buah. Esto es lo único. Ah, y esto. Esto sube más. Vale, vale, vale. Vamos a hacer esto. Venga, va. Ya no quiere más. Vale, se ha enfadado. Ahora vamos a hacer la estrategia. Tarta de calabaza. Manzana. Tarta de calabaza. No la he probado nunca. Tiene que estar buena. Dame más. Dame dos. Dame tres. Dame cuatro. Dame cinco. Dame sé. Dame siete. Dame ocho. Oh, oh. Treinta y dos. No, ¿qué dices? Mira, ya me ha hecho un descuentito. ¿Esto qué es? Que me vende galletas. Cookies. Oh. Me vende cookies. Qué bueno, tío. Qué buenas cookies, ¿eh? Venga, vamos a comprar aquí. Vamos a hacer ahí una pastelería. Y tú vas a subirlo de nivel, ¿eh? Para que me venda cosas. O sea, para poder intercambiarle esto. Todo para esto, ¿eh? Todo lo que hay que hacer, ¿eh? Para esto. Esto es una inversión. Oh. Estofado sospechoso. ¿Qué es? ¿Cómo? Estofado sospechoso. ¿Qué es esto, tío? Ah, pero sube, le sube mucho, ¿eh? Tarta y se os hecha. Yo prefiero la tarta entre el estofado. Ah, pero me ocupa mucho, tío. Me vas a ocupar todo el inventario, tío, con las tonterías que lleva. Ahora, mirad, ahora es dorado. Ahora es el máximo ya. Oh, zanahoria dorada. Rodaja de sandía reluciente. Hostia, me vende cosas buenas ahora, ¿eh? Toda. O ya sé. Tómatelo y mira el efecto que te da. El, 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 esto. O el estofado. Bueno, vamos a probarlo. O sea, que hay que probarlo todo. ¿Qué es eso que me ha dado? ¿Qué me ha dado, tío? ¿Qué es eso que me sale ahí? No me ha salido nada, tío. ¿Y esto? Oh, pero, eh. No, mira los efectos que te da. Pero, ¿cómo se miran los efectos, tío? Todos sospechosos te dan efectos. O sea, te da un efecto aleatorio. A ver este. Mira eso, ¿qué es eso? ¿Cómo miro yo eso? No puedo mirarlo. ¿Cómo se mira eso? ¿Cómo se mira? ¿Eh? Y se me quita. Madre mía. Me ha timado, ¿eh? Yo creo que este, mira, ¿eh? Este, si se lo ponemos a uno, también te hace algo. No, ¿o este? No, ¿cuál era? Uno que afila. Uno que afila. No, ¿este? ¿Esto? No. Este, ahumador. Bueno. Nada, nada, no lo encuentro. Pero yo creo que este, ¿dónde está? No. Este, este yo creo que te da algo. Mira, bloque, piedra lisa, lingote de hierro y horno. ¿Piedra lisa? Pero si aquí tenían piedra lisa, ¿no? Estos. Lo creamos. Si se lo damos a... Si, si, si. O sea, poner un de esto aquí de piedra lisa, aún no, ¿sabes? Yo creo que eso te hace algo. Se convierte en algo el tipo, ¿sabes? Creo que sí, ¿ves? Que yo creo que, yo creo que también. Es que tenemos que, 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 que coger equipo, que habitué, o sea, que coger cosas así para, para, para que ya llegue al final de la aventura, tío. Ya está llegando el final. O sea, necesito muchas armaduras de hierro, o sea, de diamante. Necesito armaduras de diamante, tío. Y me habéis dicho que hay uno de estos que te las suelta. Este me suelta picos. Vale, están bien los picos, están bien. Pero ahora mismo no me hacen falta esto. Yo quiero uno que me suelte armaduras o que me suelte espada de, de, de... Porque hachas, hachas más soltado. Porque el hacha también de jatee, ¿eh? Un hacha de diamante más soltado. De hierro. El horno ese te da armadura. Mira, ¿ves? Pues ya tenemos algo que hacer. Tenemos que crear ese horno y ponerlo aquí. Tengo las varas de blaze. Tengo las perlas de ley. Yo creo que con eso ya podemos, eh... Bueno, no sé lo que se hace, pero lo del portal o algo así, me acuerdo. Es que creo, es que yo lo estoy suponiendo, pero yo creo que era eso lo que me dijisteis. Vale, ahora vamos a dejar aquí toda la repostería, que esto parece ya a panadería. Esto, esto es... Me he montado una panadería sin quererlo. ¿Qué hace un cubo aquí, tío? ¿Qué hace un cubo aquí? Y un girasol. ¿Qué hace un girasol aquí? Y diente de león. Y nenúfal. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Esto para qué quiero yo esto? Un cuenco. Vale, esto para plantar el trigo. Y la zanahoria no la quiero. Sí, 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 sí. Zanahoria, 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 trigo, zanahoria. La esmeralda, hostia, la esmeralda, la esmeralda hay que dejarlo todo bien. Uf, que tengo muy pocas esmeraldas, tío, eh. Necesito muchas esmeraldas para poder subir. ¡Ay, hay que hacer eso! ¿Cuál era el que tenía que hacer? Este. Vale, lingote de hierro, horno y piedra lisa. ¿Cómo se hace una piedra lisa? Supongo que con una piedra, aquí. ¡Ah, no! Se hace en eso que corta. Sí, 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 sí. Era en eso que corta. Era la máquina esa que corta en esto. Piedra y lingote de hierro. Vale, pues vamos a hacer un horno. Horno. Vamos a hacer piedra. ¿O no? Creo que hay que activar ese horno que quieres craftear. ¿Cómo? Corta piedra. No había que meterla en el horno, creo, la piedra. ¿Para que se convirtiera en piedra? Así era, no, creo. Piedra, ¿ves? Con esto de piedra ya podemos hacer el corta piedra. Y con el corta piedra, pues le metemos. Creo que eran tres. Y con esto, pues ya hacemos el corta piedra. Con el corta piedra hacemos el bloque de piedra. Madre mía, el rollo que hay que hacer aquí, eh, tío. Esto es una locura, eh. O se puede quemar otra vez. Entonces, ¿qué se hace si se quema la piedra dos veces? ¿Bloque de piedra, no? ¡Hostia, es esto, tío! ¡Es esto! ¡Es esto! Piedra lisa, era eso, tío. Era esto lo que necesitaba. Es esto, es esto. Es esto, ya está, ya está. No me hace falta nada más. Entonces, ¿ya puedo crearlo esto, no? No, ¿por qué no? ¿Qué me falta? Piedra lisa. Alingote de hierro. Vale, ¿cuánto? Dos, tres, cuatro, cinco. Esto es. Ya lo tenemos. Vale, esto vamos a ponerlo aquí. Ya lo tenemos el atorno. Vale, ya está. Vámonos. Vamos a poner aquí otro. Aquí un mapa. ¿Quién quiere ser? ¿Quién? ¿Quién quiere ser? Mira, este está deseando. Mira, mira, mira. Le puede, le puede las ganas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te queda mirando ahora? ¡Oh! Se ha convertido. ¡Uf! Ya lo queremos aquí. ¿Qué me intercambias? Carabón por, emeralda por peto de hierro. Hostia, no veas si este es un carero, ¿eh? Este es un carero, pero bueno, es necesario. Este tenemos que subirlo de nivel para que nos dé armaduras de diamante. Esa es nuestra misión. Ahora nos pide esmeraldas por peto de hierro. ¡Qué timador! Y carbón por esmeralda. Es que carbón tengo poco. Necesito, necesito hierro por esmeralda. A ver. No, 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 no me interesa. El trigo por esmeralda. Este sí. Mira bien. ¡Qué miseria! Vamos a por el de los palos, porque este no nos vende nada, tío. Vamos a ir al que nos intercambia los palos, al palero. Que necesito muchas emeraldas, tío. Y estaba por aquí el... Creo que era el flechero, ¿no? Que me vendía todas estas tonterías. Ah, mira si esto estaba lleno de palos. ¿O no? Este era... Dame palos. Sí, 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 tú, dame palos. Ah, no tiene más. Claro, es que con la pluma también va bien. Esto, ¿quién te lo suelta? Los pollos. Es que hay que hacerse con un arsenal de palos. De hilo. El hilo, ¿quién me da el hilo? No lo sé. Las plumas, sí. Los pollos. Hay que hacerse con un arsenal de palos y de plumas. Vamos ahora a subir... A ver si podemos subir algún nivel al de la armadura. Solo dos. Madre mía. ¿Qué carero es este tipo? Es un carero, pero de los grandes, ¿eh? Es un carero de los grandes. 15 de carbón. Por una emeralda podría. Este me va a dejar seco, ¿eh? Pero es que este es el bueno, porque si me da... Y este carbón también. Por emeralda. Diamante por emeralda. Este es el más listo que todos, ¿eh? Diamante por emeralda. Es un fenómeno. Hierro por emeralda. Trigo. Es que tampoco tengo trigo, tío. Es que no tengo nada. Qué mal, ¿eh? Otro más. Se me ha colado el bueno, tío. Se me ha colado el bueno. Mira cuál se me ha colado. Pues aquí te vas a quedar. Así me puedes hacer los tradeos siempre. Mira lo que te da. El estofado. Este es lo que quiero yo. Pero necesito mucho trigo, tío. Mucho trigo. ¿Pero qué te da? Esto es una emeralda por un estofado. ¿Pero qué me da el estofado? ¿Te refieres? El efecto. Ah, a ver, vamos a probar. Debilidad. A la F. Efecto tal. O sea, que me como el estofado y me vuelvo más flojo de lo normal, ¿no? Aquí. 15. Ahí está. ¿Qué nivel soy? 21. Ya puedo. Pues fusionar las dos palas. Ya puedo. Creo que puedo ya. Fortuna. 3. Eficiencia 4. Vaya palote. ¡Oh! Hostia. ¿Sabes qué podemos hacer también esto, tío? Con escombros ancestrales, tío. Tenemos que coger. Necesito arreglar mi pico. 32 niveles. Mejor con un pico de diamante, ¿no? Otro pico de diamante, ¿no? O sea, necesito tres diamantes y 34 niveles. Flipa loco, ¿eh? Vamos a dejar esto bien. A ver, este pico. Venga, va. Este pico por este. 33. Hostia. Ah, pero es verdad. Mucho mejor, tío. Solo hace falta un pico. Es que no sé si usar explosiones o usar el pico, tío. Voy a llevarme el pico y alguna cama o alguna cama que otra, ¿vale? Bueno, a ver, espera. Esto es una mezcla malísima, tío. ¿Tienes polvola? Sí, pero muy poca. Muy, muy, muy poca. Mira, 9 y 64. ¿Tienes 9 ahí donde las camas? ¿Sí? ¡Oh, Dios! Lo que no sé cómo funciona, tío. La TNT. Vamos a hacer una cosa. Entonces, vamos a probar primero con el pico y veremos la eficiencia que tiene. Porque lo que vamos a hacer es intentar encontrar nederite. Necesitamos una. Una más y entonces podremos hacer nederite. Y con el nederite podemos subir, por ejemplo, esta armadura. La podemos poner de nederite, ¿sabes? Porque la espada ya la tenemos. Bueno, a lo mejor el pico le dé todo nederite, ¿no? Pico, buen plan también, ¿eh? Tengo la puta de oro, ¿no? Porque aquí hay un montón de cosas de estas, de dichos de estos raros. Pero es que mira que errativo picas, tío. Es que esto es una locura. Es que con la TNT no sé cómo hacerlo, tío. O sea, aquí, por ejemplo, aquí. Ahí. Pongo la TNT ahí. Ahí, ¿no? Y ahora le doy. Con el mechero y he hecho a correr. Hostia. Pues sí que es cómodo, tío. Hostia. Que me la he cargado, loco. Que me he cargado el TNT. Cógelo, hasta ahí. No hay suerte, no ha habido suerte. Vamos a probar haciendo explosiones, tío. Me mola más aquí. Tiene que ir al campo. A ver, vamos a hacer lejas. Uno. Tres. Cuatro. Bueno, vamos a probar. Venga, va. Pero ahora tendría que explotar este también. ¿Ha habido suerte o qué? Yo no veo nada, ¿eh? Es que no veo nada, tío. Qué va, no se ve. Si ha camino cuatro bloques, cada dos bloques un TNT. Recto. Cada dos bloques solo. Vale, pues voy a caminar. Ahí está. Venga, a partir de aquí. Uno, dos. Pero si la tocó, va a explotar. ¿Esta desde el final? Claro, claro. Por eso. Uno, dos. Aquí. Desde aquí. Uno, dos. Aquí. Uno, dos. Aquí. Uno, dos. Aquí. Eso es a lo que te refieres, ¿no? Eso es, ¿no? Sí. Vale, pues venga, vamos a meterlo con el mechero. No vayáis por ahí, que vais a explotar. No lo estáis viendo. Hostia, joder, la caería o no esto. Buen explosión, ¿eh? Buen boquete, ¿eh? Pero no ha habido suerte, tío. No ha habido suerte, tío. Eh, qué pena, ¿eh? Ya lo intentaremos otro día, tío. Bueno, pues ha sido un directo muy importante. Muy ameno. Un directo que pensaba que no iba a hacer. O sea, y ha valido mucho la pena porque he echado un ratito muy bien con vosotros, ¿sabes? Y me ha gustado. La verdad que me ha gustado mucho, tío. Os mando un tierno y cálido abrazo a todos. Cuidaros mucho, que no me entere yo. Y nada, nos vemos en próximas emisiones, ¿eh? Cuidaros mucho, ¿eh? Bye. Bye. Gracias por ver el video.